Música Después de muchos ires y venir, Vladimir Marín ya hace parte del Independiente Medellín. El exdeportivo Cali firmó con el poderoso contrato por un año. Yo ayer en las horas de la tarde ya finiquité todo con el Cali, ya arreglamos todo, ya concordamos lo que es la forma de pago, mi rescisión de contrato y para poder a partir del lunes ellos quieren poder empezar a entrenar con el Medellín. Marín sabe del compromiso con la hinchada del rojo que tiene la esperanza de un mejor segundo semestre. Marín sabemos la importancia de los hinchas y el esfuerzo que están haciendo por comprar todas las boletas que se están vendiendo, creo que más de 40 mil boletas eso nunca se ha visto en el fútbol, creo que eso es una visión muy importante que están teniendo todo el grupo inversor y el presidente. Creo que ahora lo primordial es nosotros entrenarnos de la mejor manera y tratar de darle una alegría a toda esa gente que va a colmar el estadio. Este rionegrero de 34 años es un jugador versátil de temperamento, de buenas condiciones futbolísticas y multifuncional que le dará otra cara al Medellín en el ataque.